Sorpresas divertidas ¡Anda chicos! Tenemos un nuevo centro de cuidaditos Para Darwin y Leada Ahora hay que montarlo ¡Wow! Se ve súper bonito ¡Suscríbete! 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 Que preciosa Lurserie de juguete Voy a colocar ahora Toda la ropita y los accesorios de Neala y Darwin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien! Ya lo tengo todo listo para jugar con Neala y Darwin aquí En su nueva nurserie Pondré a lavar ropita que tengo sucia Un vestido Un pijama Y sábanas de su cunita Neala, voy a darte tu biberón ¡Qué bien! Mi primer biberón en la nueva noche ¡Toma, chiquitina! ¡Darwin, hay que hacer arte! ¡Po, po, 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 pero, 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 sin agua, eh! Sí, claro, sin agua ¡Chicos, qué pasada de juguete para cuidar bebés! Es algo que me encanta La puedes llenar de cositas, de accesorios No sé ni cómo habrá aparecido aquí ¡Po, po! Por cierto, ¿qué vas a hacer con la supercaja de cartón? Ah, la que venía con el juguete Tienes razón Podría reciclarla ¡Buena idea, Neala! Ahora mismo me la llevo al contenedor azul Y ahora, si pinchas en la imagen donde salen Neala y Darwin Podrás acceder a nuestra página web Ellos te enseñan montones de cosas Y solo ahí podrás conseguir a tu propia muñeca Neala Y a tu peluchín Darwin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!